La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, en su informe de actividades 2014-2015, destacó todos sus logros, los cuales fueron fruto del trabajo constante y el esfuerzo realizado por todos los miembros de esta importante institución. Invitados especiales, directivos, docentes y alumnos de las diferentes modalidades educativas de la UVEC se dieron cita en el Auditorio del Estado de Guanajuato. El informe abarcó un periodo de dos años, los cuales estuvieron enfocados en la búsqueda de innovación, flexibilidad y la cercanía, para enriquecer el desarrollo estudiantil, además de impulsar la capacitación y especialización de sus docentes. Los logros más significativos que yo considero son los que tienen que ver con el alto rendimiento de nuestros alumnos y de nuestras alumnas por su afán de logro. Alumnos que estamos formando para que sean de grandes ligas y también los docentes de clase mundial, quienes recibimos diplomados, formación continua, apoyos para cursar la maestría, por ejemplo. En materia de innovación, se conformaron diversos programas de educación virtual a través de su plataforma en modalidades que van desde el bachillerato hasta programas de posgrados. En materia de flexibilidad, resaltaron la creación del Centro de Idiomas y el de Información Digital, donde se beneficiaron más de 22.000 alumnos, al igual que instituciones como el SAVES. Se consolidó el programa de Telebachilleratos Comunitarios, logrando acercar la educación y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la entidad. Estoy muy contenta porque nuestro Telebachillerato UV nos ha dado muchas oportunidades para seguir estudiando y además de eso nos ha apoyado con becas, tabletas. La UV se ha esforzado para brindar beneficios a más de 24.000 guanajuatenses, convirtiéndose en el subsistema educativo con mayor crecimiento en el Estado. El mayor logro que yo descubro es la integración de todos los maestros, el compromiso que ponemos, ver a nuestros alumnos contentos, satisfechos y sobre todo deseando ellos continuar su carrera. Y eso es lo que yo deseo, que sigan tantos y tantos jóvenes siendo parte de esta gran familia.